Vamos Buenos días Pues Hoy mismo me contactó un pimo y me comentó que en esta semana, o sea, si hoy es viernes, en esta semana se ha dado en todas las congregaciones El vídeo que ya analizamos hace unos meses, que es el de la JW, donde ha hablado acerca de no escuchar la voz de los extraños Y la verdad que me hubiese gustado, pues, escuchar las opiniones de esos testigos de Jehová O las reacciones de esos testigos de Jehová, ¿verdad? Pero como se acaba de dar en las congregaciones, todavía no hay muchos hermanos de dentro de los testigos de Jehová Que estén comentando ese vídeo Que, bueno, muchos ya lo habrían visto, entiendo yo, porque lleva meses en la JW Un vídeo donde se anima siempre a rechazar la información que no venga de la JW E incluso la información que te puede dar un familiar Con buenas intenciones que no sea testigo de Jehová Entonces, ¿cuál es una de las conclusiones que saco? No va a ser nueva Pero entiendo que si no conoces esa información, ¿con qué base vas a rechazarlo? ¿Cómo puedes rechazar algo que realmente no sabes si viene bien? Recuerdo cuando mi padre tuvo por primera vez cáncer Y, bueno, pues yo me reunía con un doctor bien conocido en Alemania Que, bueno, que de la mano, junto a la quimioterapia Pues recomendaba una medicación a base de algo natural Para ayudar a que los efectos secundarios de la quimioterapia se llevaran mejor Y recuerdo habérselo dado a mi padre Decirle, oye, mira, que esto y esto hay para que te puedas sentir mejor Te has informado sobre eso Y me dijo, no Yo le dejo esa información, se la dejo a los médicos Yo no tengo por qué estar mirando Porque ellos saben lo que me hacen Ellos saben lo que hacen Ellos saben lo que dicen Y yo no quiero que me des ningún tipo de información Porque ellos saben y tú no Yo le dije, bueno, pero esto me lo ha aconsejado un doctor Que de hecho era un doctor ya mayor No sé si tenía 90 y algo de años ya Porque aquí en Suiza pueden todavía seguir ejerciendo hasta que se mueran Los doctores Y entonces él dijo Ya, pero yo Bueno El caso es que yo no Recuerdo, recuerdo Mira, me acuerdo que esa Incluso yo la Le dije Venga, va Te lo Te lo Te paso el contacto Me dijo Venga, cómpramelo Me dijo En un momento dado me dijo Venga, cómpralo Cómpralo y yo te lo pago Recuerdo que lo compré Y cuando lo compré Me dijo Sabes que no lo quiero Pero ya lo había comprado El punto es que lo rechazó Lo rechazó Incluso teniéndolo gratis Porque al final se lo había pagado Aunque él me había dicho que me lo iba a pagar de vuelta No me lo pagó Yo de buena fe se lo Porque yo creía que le estaba haciendo un bien El punto es que él Como testigo de Jehová Él rechazó Rechazó Una alternativa Al sufrimiento Al dolor De sus Efectos secundarios De la quimioterapia Es que no vio Ni la información Ni la leyó Y entonces Eso es El punto Con el vídeo Que se ha dado esta semana En las congregaciones En todas las congregaciones del mundo Donde Aunque sea tu hijo Aunque sea tu hija Aunque sea tu madre Que te dé una información Que no sea de En este caso La aplicación es De los testigos de Jehová De la JW No No Y no lo aceptes Pero eso es hoy Uno de las De las personas De los activistas Que se centra muchísimo En lo que es La En En irse a las doctrinas Oficiales De los testigos de Jehová Compararlas Y Ir tirando así Ir tirando así Con ese tipo de información ¿Por qué? Porque la información De fuera Que dice No, esto no es verdad Esto no es verdad Esto no es verdad Y aunque se lo pongas En la cara Te lo rechazan Porque mira Fíjate ese vídeo La El vídeo salía La chiquita esta Que decía Aquí se me está diciendo Que rechace La voz de los extraños Primero Un ex testigo de Jehová No es extraño Un ex testigo de Jehová No es extraño ¿Por qué? Pues porque antes Lo considerabas Tu hermano Tu allegado Tu amigo Donde darías Tu vida Por esa persona O sea Extraño Extraño No es Si ese Ex testigo de Jehová Que se yo Le dices Es que cometió adulterio Y por eso está fuera Y le juzgas Y eres un Un asco Un mierda ¿No? Y qué asco ¿No? Y le rechazas Por eso Vale Pero Y las personas Que se han salido Porque Han encontrado Inconcruencias Han encontrado Hipocresías Han encontrado Cosas Que dices Esto no puede ser Dios Y se han ido También a esos Les consideras extraños Precisamente Aquellas personas Que están dentro Muchos dicen No Por mi conciencia Entrenada Por mi conciencia Entrenada Hay gente Que de tanto Entrenarla Se salió Yo de tanto Entrenar Mi conciencia Me salí Porque no podía Aguantarlo De tanto entrenado Que tenía la conciencia Estar admitiendo La política Sobre menores No la podía Admitir Luego ya Seguí Analizándolo Pero Fue esa conciencia Entrenada O sea Extraño 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 Yo no soy Antes de ayer Que hice el vídeo Sobre Sobre la página web Que vende pisos De los testigos De Jehová Esa página web No es extraña Es de los testigos De Jehová Eso es suyo No es que sea Una no sé qué No Es parte De donde sacan Dinero Los testigos De Jehová Mira Me hicieron Una recomendación También De otra página Donde Donde Daban servicios A los testigos De Jehová Daban servicios A los testigos De Jehová Pero no eran De ellos Me lo pasaron A mí Y yo en vez De replicarlo Dije No, eso no es oficial Esa es mi reacción Eso no es oficial Con eso no puedo jugar Con eso No puedo utilizarlo No puedo utilizarlo ¿Por qué? Porque rechaza La voz de los extraños ¿No? Entonces voy a intentar Seguir en la manera oficial Ellos Su manera de oficial Para si realmente Ellos son falsos Tiene que ser Con su propia información ¿Vale? Pues dije Mira Esta página Que no es oficial Pero ofrece Servicio de los testigos De Jehová No lo voy a utilizar Otra que me hablaba Acerca de Residencias Que son solo Para testigos de Jehová Pero voy Lo analizo Y no es oficial No representa Los testigos de Jehová Y no se puede utilizar Pero cuando Tú vas A la página Donde venden los pisos Esa sí es oficial Y por eso Eso yo lo transmití Por eso cuando me dicen A mí No, eso es mentira Esos falsos De los extraños Yo digo Demuéstralo Porque Ipsa London Properties Eso es de los testigos de Jehová La fundó La fundó Russell En 1914 Entonces Esa obra caricativa De vender Pisos de lujos Es oficial Y por eso Yo lo dije No es voz De los extraños Entonces el vídeo De ayer Yo no puedo ser Considerada una voz De extraños ¿Por qué? Porque la información Que utilizo Para Contrademandar A los testigos De Jehová Es utilizando Su propia información Es que es súper antigua A toda razón Es que es súper antigua Desde 1914 ¿Cómo puede ser Una fecha Que la gente Se le olvide? Pues si fue El primer viaje A Europa De Russell Y si no tienen Ninguna consideración Por su fundador Bueno Que en realidad El fundador Oye Es que el fundador 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 Ya no podríamos decir Que sea Russell Porque Russell Entonces fundó Varias De la rama De Russell Salieron varias En realidad El fundador Fundador De la rama Testigos De Jehová Es Rutherford No Russell Exactamente Mira Te has adelantado Pero eso Eso es irse Bastante al detalle ¿No? Irse bastante Al detalle Porque entonces Podríamos decir Que el fundador También De los estudiantes Internacionales De la Biblia Que todavía Siguen activos Pues el fundador Es Russell Entonces tendríamos El fundador De eso De la rama Hay varias ramas Pues una de ellas Es los testigos De Jehová Que se va por Russell Y otro Que se va por Rutherford Unos que siguen Con la corona De espinas Con la crucecita De Russell Y otros Que le quitaron La cruz Y la corona Sí Exactamente Entonces ¿A quién le discutimos? ¿Quién es el que se equivoca? ¿El que se va por la rama de Russell O la rama de Rutherford? ¿Eh? Si te gusta Jesucristo Y la cruz Y todo eso Por la rama de Russell Te tienes que ir ¿Eh? Por la rama de Russell Si no te gusta Tanta Tanta Tanto Tanto Jesucristo Si no te gusta tanto La figura de Jesús Entonces vete a los testigos de Jehová ¿Eh? Vete a la rama de los testigos de Jehová ¿Eh? Que esa le da más atención Al Dios de los hebreos ¿Eh? Pero si son más jesuitas La parte jesuita O la parte de verdad De seguir a Jesús Es la parte Es la otra Te equivocaste Rama Pero los que lo siguieron Ya saben dónde se fueron Así que Entonces ¿Cuál es la información Que tanto tienen miedo Los testigos de Jehová Que parece que Más que protegerse de Satanás Se protegen de los ex testigos No tiene sentido Primero no tiene sentido Protegerse más De El ex testigo Que protegerse más del diablo Si tú Si Tu principal enemigo Es Satanás Si tu principal enemigo Es Satanás ¿Por qué no haces más hincapié En defenderse de Satanás Y los demonios Tan reales que son En vez de defenderse Tantísimo Tantísimo Y tantísimo Tantísimo De los ex testigos Porque lo que no puede ser Es que El ex testigo Sea el principal enemigo Número uno Del testigo De Jehová Es que Es que no tiene lógica Imagínate Yo vendo cursos O vendía cursos Yo creo que algún curso online Todavía estoy vendiendo De los míos De los de mi escuela Imagínate que una persona No le ha gustado el producto Bueno pues tienes 10 días Para devolver el producto Tienes 10 días Para devolverlo Tienes 10 días Para hacer una reclamación Incluso puedes hacer Una opinión En el curso Decir Este es un vendelibros Este es un vendihumos Este Me limpia los callos Sus libros Etcétera Tú puedes hacerlo Tienes derecho Pero no Se convierte En el principal enemigo De tu producto No vas a decir Mi principal enemigo Es la persona Que ha escrito La opinión negativa O es Mi principal enemigo El que no le gustó Mi producto No Si existe Un Un enemigo Para tu producto Imagínate que tú Vendes luz Pues Muy probablemente La oscuridad infinita Sea tu enemigo Pero tú Eso ya lo dices En tu curso Tú dices Mira Mi principal enemigo Es la oscuridad pura Porque te puedes destruir Puedes perder la vida Punto Pero no te vas Al que te Al que simplemente Oye mira Es que no me gustó El producto Y punto No hombre Por favor ¿Sabes algo De historia? ¿Me preguntas A mí Que si sé De historia? Probablemente Desconozcas Mi youtube Yo Desconozco La historia Hasta que La voy conociendo Y algunas partes De la historia Ya voy conociendo Investigaciones He hecho Varias En mi youtube Tal vez Lo ves Conoces Allí hay bastantes Investigaciones He hecho He echado Horas y horas No sé Pero como Yo no tengo Aires de superioridad Aquí Las investigaciones Las hago Con Con la ignorancia Por 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 enfrente Y hasta que Deje de serlo De verdad De verdad De verdad De verdad Toco El tema De los testigos De Jehová Precisamente Porque todavía Tengo 17 Familiares Dentro Tal vez Tengas Algunos Y quieras Quieras charlar Con ellos Yo sigo Tocando esto Casi cada día Casi cada día Porque todavía Me interesa El tema Mientras Estés De esas personas Dentro Me va a seguir Interesando Hay que estudiar Mejor Inmobiliarias Sí La IPSA Bueno Fíjate Que A veces Bueno A mí me gusta El tema De los negocios Ojalá Todos Tuviésemos Un negocio Que nos levantásemos Por la mañana Y ya nos entrase El dinero Creo que algo así Ya tienen Los accionistas De los testigos De Jehová La parte corporativa La parte empresarial Porque tenemos La parte de enseñanza La JW Y la parte Corporativa Que sería La Waxtober Aquí ya Vamos a hacer Las diferencias Para hablar con propiedad Entonces La parte Corporativa Empresarial Que es la Waxtober Con diferentes Nombres Tiene diferentes Sociedades Diferentes Nombres Dentro de la rama Waxtober Inicial Ellos Se acuestan Por la noche Y por la mañana Se encuentran Con los dividendos ¿No? Entonces ¿Qué es? ¿Dónde les entra El flujo del dinero? Pues como son una empresa Les puede entrar Desde El dinero Desde unos lápices Hasta Unos coches Hasta Venden coches Pero Ya Ya tenemos Que admitir Yo creo que aquí Falta La parte De admitir La parte Empresarial De los testigos De Jehová Yo creo que Esa es la parte Que duele ¿Qué haces? Luna ¿Te acabas de subir En un banco? ¿Qué quieres? Ir a por una Ni he visto Donde te has ido Pero te has subido Literalmente Para escalar ¿Qué había ahí? Luna ¿Qué hay ahí? Madre mía Que por te llevas Esa es la parte A mí es la parte Que me Que me duele Porque yo creí en ello ¿Eh? Yo creí en ello O sea Yo creí de corazón De que Jehová Dios O Dios O Como quieras llamarlo Tenía un pueblo En la tierra Y que ese pueblo Las cosas que decía El pueblo Eran verdad Las palabras que decían Nosotros No hacemos Negocios Con las personas Ni compramos edificios Ni hacemos esto Ni hacemos lo otro Solo nos movemos Por donaciones Voluntarias Yo me lo creí ¿Por qué? Porque tengo este Concepto de la literalidad Si a mí me dices una cosa Yo me la creo Y no solo me la creo Si además Si lo compruebo Pues lo predico ¿No? Entonces es un Es bastante insultarse Darse cuenta De que existen Dos cosas Que es la parte Empresarial De los testigos De Jehová Y la parte De la enseñanza Si en la enseñanza Me dices Que todo lo que hacéis Es Bajo doraciones Voluntarias Yo te creo Yo te creo Y te he creído 31 años Pero si a día de hoy Hay más Claridad en las cuentas Transparencia en las cuentas Y puedes Rastrear Literalmente De manera Oficial Oficial Incluso ellos Lo admiten De manera Oficial Que una parte Es la parte Corporativa Empresarial Que es la Waxtober Y luego La otra Que es la JW Que se encarga De la enseñanza No me digas Desde la enseñanza Que tú Solo Te basas En Donaciones Voluntarias Puedes Encontrarme Por Samuel Olmedillas Por Samuel Olmedillas Puedes Puedes Escribir Samuel Olmedillas Ni tan mal Ahí Así Puedo Seguir Y lo Anclas Por favor En el comentario Y así La gente Me puede Encontrar En Youtube Si le apetece Entonces Si existe Si existe Alguna Literatura Gracias Nizamal Si existe Alguna Literatura Alguna Literatura Dentro De la parte De enseñanza De los testigos De Jehová Que admiten De que ellos No hacen negocios Con el mundo Con el mundo Para un beneficio Propio Pues entonces Yo me lo creo Pero cuando encuentro Lo contrario Ahí me enfado Y ahí te denuncio ¿Por qué? Porque entonces Es información Engañosa Es publicidad Engañosa Y esa es la parte Que le cuesta Admitir Al testigo De Jehová No reconoce No reconoce A la Waxtober Como parte De corporación Empresarial Que está ahí Entonces ¿Qué hacemos? Pues yo por ejemplo Digo Mira ¿Sabes Quién Fundó La corporación Empresarial En Europa La primera De ellas La primera En Europa De los testigos De Jehová Y si no Acaban diciendo Russell En 1914 No es Un testigo De Jehová Que esté al día Con la información Y no es al día Del ex testigo De Jehová Si no es al día Del testigo De Jehová Esa parte Yo la desconocía Esa parte La desconocía ¿Por qué? Porque Pues no lo sé No sé No me dio Por 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 Investigar Algo Que se da por hecho A mí me A mí yo Daba por hecho Las cosas Si a mí En una nueva Revista Me dices Que Os sufragáis Por donaciones Voluntarias Absolutamente Por donaciones Yo te creo Yo te Creo ¿Por qué? Porque No sé No tengo esa maldad De 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 Decirte Eres falso Directamente ¿No? Eso me sorprende Cuánta gente Me viene a mis vídeos Y me dice Tú eres falso Y digo Demuéstalo Y Y para decirle Tú eres cabezón Hijo de la gran ¿Eh? Pero no lo hago Pero si me sorprendo Pero si me sorprendo Y le digo Oye Tú 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 Cómo tienes Las Las narices De llamarme a mí Falso Pero de verdad Que cada 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 comentario Que me dicen Falso Mentiroso Apóstate Te vas a morir Estoy todo el rato Pensando Chúpame un huevo ¿Sabes? Le quiero insultar Le quiero Realmente Yo le quiero insultar Y no lo hago Porque si no Estaría Todo el rato Bloqueado 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 Todo el rato En los comentarios Pero la verdad Que me causa Me causa Enojo La verdad Me causa enojo Mentiroso Chupa un huevo Mentiroso Asqueroso Chupa un huevo ¿Sabes? Todo el rato ¿Por qué? Porque no tienes razón No tienes razón En lo que dices Demuestra que me equivoco Mejor Demuestra que me equivoco ¿No? Dice Inicuo Maldado Apóstata Chupa un huevo ¿Sabes? Todo el rato Serían esas Esas contestaciones Pero no llega a nada Pero no lo hago No lo hago Es una Es la osadía Y digo ¿Cómo me puedes llamar A mí mentiroso? Si yo te estoy Utilizando tu propia literatura ¿De cómo pueden decir algo Que nosotros mismos Hemos vivido? Claro Es que es Es como ¿A quién le quieres Tú vender algo? Mira Otra de las cosas Que molesta mucho Y la podéis utilizar Si en total A la gran mayoría Os bloqueo En mi En mi TikTok Y en YouTube Os bloqueo No soy una persona Que está ahí dejando Comentarios Porque sí Muchos dicen Es que la palabra de Dios No tocó tu corazón Es que tú servías a hombres Es que tú realmente No serviste a Dios Además de querer decirle Chupa un huevo Quisiera Quisiera Que estas personas Al menos exploraran Un poquito los vídeos Que vieran Que soy una persona Que vivo Que he vivido La verdad Que he sentido Realmente La mano de Dios Guiándome Lo que yo creía Que era Dios Y si a mí Me ha conducido De alguna manera Estar en la otra parte En la otra cara De la moneda En la otra cara De la moneda Te puedo decir Que algo sé Que algo sé yo Y por eso estoy En esta parte Porque recuerda A mí no me has Volteado tú A mí no me has Volteado tú Testigo Jehová Tú a mí No me has echado Tú a mí No me has echado A mí nadie me ha echado Yo he elegido Voluntariamente Irme Firmando un papelito Sin escucharte jamás Yo ya sabía Que no era Que no eran Trigo bueno A escucharme a mí Que yo no soy Trigo bueno ¿O quién? Sí Si no soy el único Si no soy No soy el único Ni tomar Hay muchísimos Que nos hemos salido Voluntariamente Y que pensamos Lo mismo que has dicho Tú antes Que osadía Que me digas a mí Que no conozco O que no estaba sirviendo A Dios Pero si a mí Lo que me importa Son las personas Si no pasaría Un quilazo De todos vosotros Pero de todos vosotros De todos aquellos Y de todos aquellos 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 Os pasaría un quilazo De todos Me dedicaría A hacer pasta Por internet Y a vivir cada vez Más cómodamente La vida En serio Tú y yo ahora No estaríamos aquí Porque Ya ves tú Lo que he sacado De dinero En un mes En TikTok ¿Qué llegó? 10 francos 10 francos Si te dijera La de facturas Que tengo De impagos Porque no me da El cuero Para pagarlo todo No da Aquí no está La pasta Tendría que estar Vendiendo cursos Por internet Que tengo ¿Quieres un curso Internet? Te lo vendo Si yo le digo Que sí Al dinero Yo te vendo ¿Quieres una taza? He construido Una taza Te la vendo Pero yo no vengo Aquí todos los días Para venderte Tazas o cursos ¿Verdad? Yo no te estoy Dando por saco Todos los días Señalando La hipocresía Del testigo De Jehová Para venderte El producto De antitestigos Yo no tengo El producto Antitestigos Yo no soy El producto Antitestigos Que yo voy A sacar dinero Por ese Por ese producto Por ejemplo Yo tengo El canal De YouTube Monetizado Por supuesto Que sí Y ojalá Entrasen Miles de euros En el YouTube ¿Por qué? Porque yo le digo Que sí Al dinero Por supuesto Porque me hace La vida más cómoda Y puedo pagar Esas facturas Pero jamás Una factura A día de hoy Me va a pagar Algo De mi De mi vida Ojalá Claro que se necesita El dinero Yo necesito Ahora el dinero Que venga el dinero Todo el que sea Estoy mirando A ver Qué recursos Tengo yo Para fomentar Y hacerlo Pero el día Pero el día a día Pero el día a día Que estoy haciendo Esta Esto es una terapia Colegas 31 años De secta No se van a ir De anoche a pañar Y tengo Todavía tengo 17 familiares dentro Los cuales Son familia directa No primos No tengo ningún primo Dentro De hecho Solo tengo dos primos Y los dos están fuera Y como estaba En la parte No testigos De la familia Como mis padres Me impedían Prácticamente Tener una relación Estrecha Con ellos No he tenido Relación estrecha Con ellos O sea que No nos hablamos Si me preguntas No nos hablamos Un día le mandé Un mensaje a mi prima Que es Que es bastante Conocida en internet Bastante conocida Bastante Una Conocida Psicóloga Etcétera 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 Y no me No me ha contestado Le mandé un mensaje De seis meses Y es porque Porque Los testigos de Jehová Se reúnen con testigos Hacen amistades Con testigos Y a los familiares Que no son testigos Porque os den por saco Ya está Voy a tener Menos contacto Con vosotros Eso es lo que Hacen los testigos ¿Y quién está Dentro de tu familia Tus hermanos? Está mis padres Están mis abuelos Están mis hermanas Están mis tíos Están mis cuñados Están todos mis sobrinos Que tengo bastantes Entonces pues Juntas y son 17 17 los que hay Está dentro de tu tía Y es psicóloga No No, 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 no No, no, no Mi prima Mi prima Está fuera De los testigos Hola, Adam Cooper ¿Ves? Yo, Adam Cooper Gracias Le digo Gracias Pero no se basa en eso Si no estaríamos Haciendo un negocio Adam Cooper Si tienes un negocio Para mí Que tú y yo Podamos Que yo pueda Trabajar para ti Yo trabajo para ti Dime dónde está el dinero Yo voy a trabajar contigo Es así Si hay un negocio Pues se hace Por otros lados ¿Comprendes? Entonces Mi prima Que no es testigo Mi prima Que no es testigo Es psicóloga Y tiene otra carrera Por ahí Se sacó Creo que dos carreras Pero yo no he tenido Contacto con ella Y lo vuelvo a explicar No he tenido contacto Con ella Porque cuando yo era Testigo de Jehová Mi familia No visitaba Prácticamente nunca Visitaba A la parte No testigo De la familia La madre De mi prima Se acaba de hacer A los 60 años Testigo de Jehová A los 60 años Y se ha hecho Testigo de Jehová Poco a poco Desde que murió Mi abuela Que no era testigo Una de mis abuelas Que no era testigo De Jehová Que la amo Muchísimo Pues Su hija Que es la que se ha metido Ahora A los testigos de Jehová Se acercó Más A mi familia A la parte De los testigos de Jehová Mi padre Le ofreció trabajo Le ofreció esto Le ofreció aquello Y se la ganó Le ofreces Una comunidad A alguien Que ha perdido Lo más santo Lo más sagrado Que es una madre Acabó cayendo Acabó cayendo Acabó cayendo Como así Pues poco a poco Tú imagínate Que has perdido Tu madre Se ha muerto Que se murió Que se murió Tu madre Y entonces Pues esa persona De repente Se queda sin trabajo Y un testigo de Jehová Te dice Oye mira Que conozco un contacto En este caso Mi padre Le enchufó En su empresa Mi padre Le enchufó En su empresa O sea Le dio Lo que En ese momento Necesitaba Le pone el contacto Para que encuentre Un piso Cerca de donde Él vive Le lleva A la comunidad De testigos Y se ofrecen Para escucharla Para tomar café Para salir De vez en cuando Asiste un domingo De vez en cuando Parece que le gusta Un poquito Poco a poco Tu comunidad Solo es parte De testigos Porque estaba Con mi familia Está con mis padres Y de alguna manera Como que te sientes Un poquito Ligado a ellos Un poquito Obligado a ir A las reuniones ¿Por qué? Pues porque te han ofrecido Trabajo Te han ofrecido esto Probablemente Le han dado dinero Etcétera Etcétera Y acepto Algún estudio bíblico Y ya bueno Pues yo ya estoy aquí No sé qué No sé cuánto Pum Se bautiza Luna ven Luna Ven aquí Luna Está bien Bueno Luna se va a meter Con el Dalmata Le mordió La última vez Así que Vamos Y sé Sé que eso No es la primera vez Que ha sucedido Porque una vez Tuve una novia Y también la quisieron Cuando yo ya no era testigo Cuando ya no era testigo De Jehová Estaba divorciado Tuve una novia Y la quisieron meter También Y mi padre Hizo más de lo mismo La misma jugarreta La misma jugada Te envío mensajes Te envío mensajes Me intereso Te invito No sé qué Para qué Para qué Entres Con mi Con mi mujer Lo intentó hacer Una vez Una vez Y ella le puso Le puso el freno Ella y yo Le pusimos el freno Dice Lo siento Pero solo te estás acercando Para lo que te estás acercando Para meterlos dentro Déjalos que vive la experiencia La experiencia Las mentiras Se caerán por su propio peso Pues de una manera sí Y otras no O sea Si yo me pongo En el punto cínico Yo le podría decir Ok Tienes esta vida Para Para probar las mentiras ¿Vale? Entonces tú tienes una vida De De mentiras ¿Eh? Y tienen su experiencia Pero ¿Y qué pasa? Esta vida se tiene que quedar En base a experiencia Recuerda que esto es otra Eso es otra mentira Eso es otra mentira De que vienes a Vienes a aprender cosas Que no vienes a Si utilizas la lógica De la energía Y de Y de los De la información del universo No vienes a aprender nada No vienes No venimos a aprender Eso es una mentira Tú no vienes a aprender Absolutamente nada Recuerda que tú ya lo sabes O sea Tú ya conoces La información Ya conoces la información Entonces Si tú ya conoces La información Probablemente vengas a A probarte ¿No? Por eso le llamo Un juego El juego de la amnesia Esto es el juego De la amnesia Pero aprender no Ya lo sabes Vamos No sigamos poniendo Más mentiras Ya hay suficientes Pero para qué Malgastar los años Tanto tiempo Con una amnesia Para qué tantos años Pudiendo hacer cosas diferentes Acuérdense de que El sufrimiento Es cuando la amnesia Autoimpuesta Ha ido demasiado lejos Cuando la amnesia Autoimpuesta Ha ido demasiado lejos Es como cuando uno Se duerme tan profundo Que no puede levantarse Y luego nos convertimos En ese perrito En ese perrito Que quiere mucho A su compañero Que se ha muerto Y por unos minutos Se sienta Al lado Y empieza a empujarle Con la patita Con la patita Algunos cínicos dirán Se ha muerto Porque le llegó su hora Pero ¿Quién decidió eso? Tal vez está Demasiado dormido Perdí la asamblea general Ahora tenemos un café 45 minutos de marcha Dos kilómetros Doscientos Hemos hecho Muy bien Muy bien Muy bien Y mira Tanto que dicen De nuevo digo De nuevo digo ¿Creen que lo del activismo ¿Creen que lo del activismo Es para hacer dinero? Esto es Suiza Mis facturas son muy grandes Jamás Jamás No voy a decir jamás De los jamases Pero podrá generar TikTok Esa clase de dinero Ni para una sola factura La motivación que tengo Ya os la estoy explicando Todos los días Casi todos los días O todos los días Os la acompaño Si queréis darme dinero Adelante Mira Os doy mi Paypal Te lo paso Te lo paso Me dais dinero Samuel Para que pagues tus facturas O Samuel Para que te compres Le compres Pienso a Luna O para que te Para que pagues el autobús O el tren O el coche ¿Comprendéis? Yo no te digo Que yo digo No Esto no No Pero no te digo Es mi Es mi Cometido principal Si no estaría Todos los días Estaría todos los días Diciéndote Cómprate mi libro Aunque ya te digo Por libro Son 7 francos Lo que yo cobro Aunque veas Que son caros Los libros 7 francos 7 dólares Lo que yo recibo Por libro Me acaban de comprar En el anterior mes Solo Yo solo recibo 7 Te lo puedo demostrar Si quieres Acabo de recibirlos 7 francos Solo 7 Y en el Todos necesitamos Dinero extra Es así Y no porque Amemos el dinero Sino porque Es que no hay Otro medio En estos momentos Para Para vivir Para tener El techo Para Para lavar Las ropas ¿Sabes cuánto cuesta Lavar la ropa? ¿Habéis hecho el cálculo? Sí, sí Yo solo 7 Te lo puedo Te lo puedo enseñar Solo Solo 7 Cada libro Y mira Os puedo decir Os puedo decir Cuánto cuesta mi libro Mira Te lo voy a enseñar Te voy a enseñar Lo que cuesta mi libro Aquí Voy aquí Para que veáis Lo que Lo que es esto Mira Ver perfil Voy a poner el perfil Me voy aquí Al link Y me voy Donde pongo Trilogía Del alma bipolar Y Mira Al público Al público Tapadura 30 euros 78 céntimos 30 euros De los 30 euros Yo recibo 7 Dice Lo tengo Sammy Soy una de las que lo tiene Importante Se ha leído tu libro Muy recomendable Escríbeme una Una valoración 7 De este De este pedazo de libro Que me ha costado años Escribirlo 7 No cobro más Y cobro No sé si son Cobro 3 Por el digital Por el digital Y mira De los que Hay una persona Que Hay una persona Que ha hecho una valoración Mira Sí Sí por favor Si los que Compráis el libro Pues sí Y mira Para que veáis Voy a mirar El anterior mes Si el anterior mes He vendido uno O sea Si vendo uno Por mes Es un lujo Es un lujo Es un lujo Hay más cosas Que yo Que yo vendía Por ejemplo Donde más He vendido Pues es en la escuela Que yo tenía Antes de meterme Con el activismo De Connect Experience Eso es una escuela Que yo construí Una empresa Que yo hice Connect Experience Y tengo Vendo todavía El curso online Que grabé Que pregrabé O sea Que está grabado Y está a la venta Por 144 euros Ahí hay más dinero Yo recibo De ahí Recibo más Lo vendo En Hotmart Pero mira No te he puesto Ni el link No te he puesto Ni el link ¿Verdad? Porque no es Mi principal Objetivo En las redes De activismo No es mi principal Objetivo Pero si quieres Dame dinero O me lo O te recibes Algo a cambio Que puede ser Un libro Si tú me das dinero Siete francos Pues mira Por esto Si quieres comprarme La taza Mira Hice la taza La tengo por ahí Mira te voy a enseñar la taza Mira Me hice la taza No la puse ni a la venta La puedo poner a la venta Mira Aquí tenemos Una taza que me regalaron De Emma Emma vende libros O sea Camisetas Tazas Y también acepta regalos Yo también acepto regalos Si quieres darme Una donación Directamente Puedes hacerme Una 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 donación Por Paypal Yo tengo Paypal Pero te la he puesto Yo todos los días Te la he puesto yo Todos los días De hecho Aparece mi Paypal Por algún lugar No la he puesto Pero mira Sabes que Igual lo hago Pero no es mi principal objetivo Me encanta Cuando alguien me ha comprado el libro Mira se lo he dicho esta mañana Me hizo mucha ilusión Cuando esta mañana Recibí un pago Estamos hasta el cuello Ahora mismo estamos un poco así Le dije a mi mujer Acabo de recibir Le dije Acabo de recibir Siete francos Y mi mujer No me digas Siete francos Y dice Ah entonces tienes siete francos en esa cuenta Y dice No Porque he tenido que pagar Los cinco francos De tener abierta la cuenta Que me cuesta Cada mes me cuesta cinco francos Tener la cuenta abierta Así que ahora tengo dos francos De esos siete Ahora tengo Ahora tengo menos ¿Comprendes? Mira lo que dice Ada Es que lo que uno quiere es compartir con alguien Los pensamientos y experiencias Pero si a mí me acusas De estar generando dinero con esto Pues déjame que es que Me cuesta Me cuesta no reírme Es que es de risa Es que es de risa Pues sí El otro día hice Hice Mira Hice Hice un vídeo Que últimamente No sé No sé si estáis viendo Me estoy esforzando mucho más Para hacer los vídeos Más profesionales Con la cámara El trípode Colocando La música La voz en off Me da Necesito más tiempo Para hacerlo ¿No? Pues en un vídeo de esos Tenía los dos libros El mío Y el de Y el de Frédéric Franz ¿Frédéric Franz? No, no es Frédéric Franz Perdón, espera Ya se me ha olvidado Hasta el nombre ¡Raymond! Y el de Raymond Franz ¿Sabes? Y entonces decía yo Estaba dentro De los testigos De Jehová Y me di cuenta Que Lo que decían Y yo ponía así El libro ¿No? Y Y luego Decía Pero de luego Descubrir La verdad De la verdad ¿No? Y uno me pone Ah, ya sabemos Para lo que haces Para vender libros Mira que guapa gorra Ven, yo te digo Gracias a Dan Cooper Ven, mira que bonito Además esa gorra Me gusta porque Hace juego con mi libro Vale Entonces Alguien me dice Ah, ya sé Entonces ¿Para qué has hecho Todo esto? Para vender libros Y yo digo ¡Hala! Pues tienen el mismo Tienes Tienes el mismo tamaño El libro es del mismo tamaño Que el Que el de France Y también Del de la Biblia Con referencias Que la Biblia Con referencia A los testigos de Jehová El mismo tamaño Pero la gente me dice Ya sé Por qué has hecho Todo esto Estoy a punto Estoy a punto De llegar a la cifra De mil Vídeos Mil Vídeos Solo en Youtube Mil Vídeos Ojalá Diera tanto dinero El Youtube Pero no me da Ni para pagar Una factura Mil vídeos Mira Y os voy a decir Una cosa Tal vez La gente No lo conoce O sea No conoce Muchos no conocen El El canal Muchos no lo conocen ¿Por qué? Porque muchos me conocen También por aquí ¿No? Pero si vas aquí Mira Exactamente Tengo 963 vídeos 963 vídeos Pero es que Eso no es todo Si miras La de horas La de horas Que tienen Cada vídeo Solo en directos Solo en directos Los directos Directos De la pantalla De Youtube Porque no es el mismo Este directo Que en los vídeos De Youtube El último Que lo hice Hace 3 días 1 hora 52 El anterior 2 horas 57 El anterior 56 minutos 1 hora 41 2 horas 20 1 hora 30 2 horas 18 2 horas 16 1 hora 46 2 horas 1 hora 58 1 hora 13 1 hora 43 1 hora 33 2 horas 1 hora 36 1 hora 25 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 11 2 horas 1 hora 15 1 hora 57 1 hora 38 41 minutos 1 hora 24 1 hora 40 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 16 53 53 minutos 1 hora 32 14 1 hora 47 1 hora 19 21 11 1 hora 43 1 hora 3 horas 27 tengo 1 14 2 horas 17 1 hora 24 1 hora 23 1 hora 1 hora 1 hora 2 horas 2 horas 2 horas 06 28 minutos 2 horas 59 2 horas 12 1 hora 27 1 hora 24 54 50 54 50, 1 hora 09, 50, 1 hora, 1 hora, 1 hora 05, 59, 53, 1 hora 35, 1 hora 08, 1 hora 09, 1 hora 50, 1 hora 17, 33, 1 hora 55, 1 hora 16, y así, solo, y así, únicamente en directos. No de TikTok. Estos no son los vídeos de TikTok. Estos solo son directos, directos desde YouTube, originales, y todos esos son de estudio. Todos son de estudios. Estudia todas esas horas conmigo. Y toda la cantidad de vídeos que tengo con otras personas, porque yo no empecé en el activismo. Yo empecé en el 2012 con el New Age. Yo empecé en el New Age en el 2012 con los vídeos. Pero si luego vas a vídeos de YouTube, o sea, de TikTok, la cosa se pone interesante. La cosa se pone interesantísimo, de hecho. Ahora los vídeos de TikTok puestos en YouTube. Puesto en TikTok. Los de TikTok. 1 hora 31, 54, 1 hora 32, 1 hora 08, 48, 2 horas 05, 1 hora 53, 1 hora 46. Todos estos vídeos son paralelos. Son paralelos. Significa que en el día he hecho aquí y allí. Paralelos, simultáneamente. 52 minutos, 1 hora 40, 49 minutos, 1 hora 38, 2 horas 27, 1 hora 18, 1 hora 18, 2 horas, 1 hora 24, 1 hora 15, 1 hora 23, 2 horas 17, 1 hora 28, 2 horas 10, 1 hora 01, 1 hora 19, 2 horas, 2 horas 30, 1 hora 34, 44 minutos, 1 hora 12, 2 horas 13, 1 hora 37, 2 horas 17, 1 hora 41, 1 hora 02, 40, 50. 48 minutos, 1 hora 11, 1 hora 16, 1 hora 53, 1 hora 08, 1 hora 23, 47 minutos, 1 hora, 1 hora 06, 1 hora 20, 1 hora 34, 3 horas 3, 25 minutos, 1 hora 08, 1 hora 06, 1 hora 09, 58, 1 hora 17, 1 hora 57 minutos, 1 hora 44, 49, 3 horas 10, 2, 1 hora 32, 33 minutos, 42 minutos, 37 minutos, 37 minutos, 59 minutos, 1 hora 15, 46, y esto solo son 3 meses. Estos solo son 3 meses. Hay gente que se ha hecho famoso en Internet por contar del 1 al 100.000. Yo no me he hecho famoso con horas y horas y horas. Primero porque sé lo que vende en Internet. Yo para hacerme famoso, ¿sabéis lo que tendría que estar haciendo? Mintiendo. La verdad no vende. Y no hablamos de la verdad que dices, esto es la verdad. Hay gente que vende algo diciendo que es la verdad y es una puta mentira. Yo cuento la verdad. Yo investigo. Yo cuento experiencias. Yo hablo con personas. Y eso no vende. De los vídeos más populares que tengo en YouTube, los más populares, los que han tenido más vistas, el que tiene más vistas de vídeos, no de directos, de vídeos, tiene 27.000 revoluciones. Es decir, 27.000 visualizaciones. A día de hoy, 27.000 es una mierda. Y es un vídeo de hace cuatro años. Y es un vídeo de New Age. Y no era... Y no vinieron a verme a mí. Vinieron a verme a la famosa que invité. Ese vídeo tiene tantas visualizaciones, precisamente porque es una famosa. Solo por eso. 27.000 y hace cuatro años. Un vídeo más antiguo, invité a otro famoso. Hace cinco años. Invité a otro famoso. 11.000. ¿Qué es eso en YouTube? ¿Qué es New Age? Bueno, pues eso es otro culto. Otra secta. Ya os dije que yo entré de cabeza, de secta a secta, ¿no? Pues me pasó más o menos, me pasó lo mismo. Una entrevista que hice hace dos meses, le cayó bien al público. 7.000 visualizaciones en un vídeo. Creo que ese fue el vídeo que más dinero me dio. Y he estado a punto de quitarlo. He estado a punto de quitar este vídeo. Yo he quitado varios vídeos. Yo he tenido vídeos... Un vídeo que hice con una persona, que me enfadé con ella, porque le encontré peleando. Le encontré abusando de sus alumnos. Es un famoso, es un famoso, mucho más famoso de ese que tengo, y no lo tengo aquí. Yo aprendí de él. Y le entrevisté. Yo le entrevisté en mi canal. Cuando empecé, yo le entrevisté. Compré todos sus libros. En libros de él invertí... En ese famoso yo invertí... Entre 500 y 600 euros. Yo gasté unos 600 euros en sus libros. Me compré todos sus libros y leí todos sus libros. Un alumno de Tony Robbins. Es un alumno directo de Tony Robbins. Directo, ¿por qué? Porque va a sus seminarios. A día de hoy todavía. Un ex deportista atleta que es famoso. Muy famoso y muy rico. Como yo estaba en su entorno... Yo estaba en su entorno. Fui a su evento. Se puso celosote, porque yo en ese momento también tenía mi público. Tenía mucho público. Tenía mucho público. Como ya os dije, yo no he empezado en esto. Yo me he desviado de lo que hacía. Yo me he desviado. Yo he hecho una pausa. Ya he dicho muchas veces que yo he hecho una pausa en todo esto. Yo he dado charlas, conferencias... ¿Vale? Y yo estaba en el entorno de ese famoso. ¿Y qué pasó? Que las personas mías... Bueno, las mías. Las personas que seguían los conocimientos que yo daba, pues empezaron a mezclarse con los suyos y entre unos y el otro se empezó a poner celosete, celosete. Y prohibió que lo vi. Prohibió que la gente compartiera mis vídeos. Y vi esos mensajes. Dicen, no compartan los vídeos de Samuel, porque aquí solo se comparten los míos. Hubo rivalidad. Todos estos vídeos... Yo, por ejemplo, me quedo con joyas, que es que en el año 2024... En el año 2024... Ya han salido de la secta cinco personas agradeciéndome por los vídeos. Holy, my touch. Mi amor, está por ahí. Entonces, esta persona prohibió que compartiesen mis vídeos. Y luego me pasaron unas conversaciones de cómo él trata en sus mentorías. Cómo él estaba tratando a la gente en sus mentorías. ¿Qué hice? Pues lo mismo con esta persona, que yo creo que ese vídeo también lo voy a quitar. Un vídeo que me ha dado siete francos. Ese vídeo de siete mil doscientas... Creo que me ha dado unos siete francos. Creo que lo voy a borrar. Ya me los ha dado los francos, pero... Sigue, sigue... Algo me da. Pero no me gusta. ¿Por qué? Porque he visto a esta persona de ese vídeo... Riéndose... Riéndose de... Alguien homosexual. Y no... No me gustó. Es lo mismo que me pasó con... Con el otro que me peleé, el otro activista. No me gusta. No me gusta. Pues entonces, con este famoso... Que tenés cuántas... Yo creo que llegó a cien mil. Yo he borrado varios de los que me han producido unos cien mil visualizaciones. Que en realidad, ahí te da algo de dinero. ¿Qué da? No cien, pero casi cien. Al menos daba en su momento. Entonces, yo soy un tío íntegro. Soy un tío íntegro. Si hay algo que no vibra conmigo... Me lo saco. Aunque... Aunque lo agradezca. Es uno de los maestros, de hecho, que aparecen en... En mi vídeo de agradecimiento a maestros que han pasado por mi vida. Es uno de ellos. Y lo he puesto. Y lo agradezco todavía. Pero no me gusta el trato que le da en privado a las personas. No me gusta la manera en como humilla a los otros. No me gusta. Y en ese día, yo corté. Y me podría haber ido bien, ¿eh? Estar ligado con esta persona me podría... Yo me podría haber colgado de él. Yo me podría haber colgado de él. Y no lo hago por ética. Por ética y moral. No lo hago. Y he borrado otros tantos por estar ligado a otros que tampoco me gustaron. O sea, que esto... Esta criba que yo hago dentro del activismo, lo hago, lo he hecho en otros sitios. Oye, por cierto, estáis viendo mi taza de Spyro, ¿no? Bueno, no es mía, es de mi mujer. Me dice, qué bueno que tengas valores y no te muevas por dinero. No me muevo principalmente actualmente por dinero. Cuando estaba haciendo negocios, hago negocios. Pero esto no es mi principal vía de negocio. Ojalá. Ojalá pudiera ser un negocio y al mismo tiempo disfrutara de ello. Se lo desea a todo el mundo. Y si el día de mañana esto explota. Bueno, no literalmente. Pero imagínate que esto... Los vídeos empiezan a ser muy, muy virales y qué sé yo. Bueno, el crecimiento de la comunidad es bastante grande. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mirar lo del... Voy a meterme en las estadísticas. Mira, vamos a ver... Voy a mirar en las estadísticas del YouTube, por ejemplo. Para ver el crecimiento. La vista general. Venga. Vamos a hacer vista al último año. En 365 días. ¿Vale? En 365 días el YouTube este ha generado un millón y medio de visualizaciones. Y ha generado 512 euros en un año. Mira. Aquí está. Y como veis... Es 365 días. Todo está en verde. ¿Veis? Que todo está en crecimiento. Mira el crecimiento. 99, 99, 999... Ya no dan más por ciento. Más que los 365 anteriores. Las visualizaciones. Mira cuánto. Mira, mira, mira el porcentaje. Si no puede indicar más porcentajes. Si es el máximo de porcentaje. Suscriptores. Con respecto al año anterior. Mira. 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 Y el ingreso. Esto es un año. Para que vea que esto no paga una factura. ¿Lo veis? Esto es un año. Solo un año. Es un año. Hay youtubers que esto lo ganan en un vídeo. En un vídeo. Pero, pero... Ya os digo. Que el trabajo se ve. El aumento que he hecho en el último año. Ya habéis visto. Pero 512, que ya los he gastado. Y los sigo gastando. Porque esto te lo... Te dan cada vez que... Te dan cada vez que llegas al umbral. Que son 100 euros. El 100 euros es el umbral de pago. Cada 100 euros. Y ahora, ¿quién fue el que dijo que lo hacías por monedas? Por eso muestro estas estadísticas. 512. Mira. Tengo aquí. Una factura. Tengo. Solo en facturas. Que tengo que pagar. Solo en... A ver. Dos. Solo en cuatro facturas que tengo aquí. Tengo 1.400. En facturas que pagar. 1.400. ¿Me dices a mí que lo hago por dinero? Y ya habéis visto que... Horas y horas y horas y horas y horas. Pues un curso de los que yo hacía... Tenía un valor de 600 por mes. Cada persona 600 euros por mes. Ahí sí que hacía dinero. Si te vende un producto y yo soy el producto. Yo te lo vendo. Pero yo aquí no te lo estoy vendiendo, ¿no? Las... Las membresías que yo vendo. Pues al final es... ¿Qué ofrezco la membresía? Hablarte. Pero como soy poco, pues los hablo prácticamente a todos. Es absurdo. Aquí no se hace el dinero. No se hace el dinero. Y no será... Y no será... ¿Eh? Ahora ve... Mira. ¿Dónde está? El... A ver si se ve en la... En el contenido. Vamos a ver el contenido. Voy a mirar el contenido. Quisiera ver las horas dedicadas. A ver si sale. Tampoco lento esto. ¿Qué pasa? A ver. Suscriptores. Feet. Vídeos con más remixes. Y el con más remixes. Vídeos. Tenemos... Es que no sé dónde mirarlo. A ver. ¿Cómo encuentro a los usuarios? Vídeos principales. ¿Cómo puedo saber yo la... Las horas de cada vídeo? ¿En vista general? ¿Tiempo de visitación? No. ¿Vídeos perfectos? No. Ahí me puedo decir cómo podría... Mira los vídeos de... Ya los miro. Y a ver si... A ver si deja de dar por saco. Yo ya miro sus vídeos. El otro día fue a... A decir. Miren. Vayan a... A tal persona a verlo. Y en vez de decir... Samuel Olmedillas. O decir... Vayan a ver a Samuel Olmedillas. Que lo sabe. Me dice... Jamón jamón. Santi jamón. Es que la gente... ¿Sabes lo que pasa? Una diferencia entre... Yo y los otros. Es que yo nos trato de tontos. Yo nos... Yo nos trato de tontos. No os trato de tontos. Anda, mira. Hay una... Dice... Ideas para ti. Haz que tu comunidad pase a la acción por buenas causas. Y yo ya he tenido lo de las causas. Lo de los... Lo del mar y todo eso. Pero a ver... Colabora con las causas que te importen. Usa el poder de tus vídeos y de tu comunidad para recaudar fondos para causas importantes a través de organizaciones sin amor y lucro. Ah, qué bien. Mira qué bien. ¿Qué quieres hacer? Unirte... A unirse a un evento para recaudar fondos. Crear un evento para recaudar fondos. Anda, no sabía que se podía elegir una... Ah, mira. Qué bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Anda, mira. Beast Philanthropy. Qué guapo. Está Mr. Beast. Mira. He encontrado... Mira, 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 mira. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si abrimos esto de recaudar fondos y elegimos a Mr. Beast? Mira, de los que hay, hay estos. ¿Os gusta? Yo que he hecho varios vídeos de él, me mola muchísimo. Porque no sabía que se podía. ¡Qué guapo! Y se va directamente el dinero a él, mira. Pon un título a tu evento para recaudar fondos. ¡Qué guapo! Y luego añadir vídeos. Ah, mira. Pues voy a hacer uno. Pues haremos uno. Le voy a... Le voy a hacer... Sí, pues me gusta. Me gusta. Me gusta, me gusto. Voy a hacer un vídeo. Y me queréis sugerir un título. Soy horrible con los títulos. ¿Me podéis sugerir un título? 50 palabras me dejan poner. Tampoco es que sea mucho. Mira lo que dice Kupen. Usa mejor el dinero que los gobiernos y religiones. Literal. Yo lo que... Oye, que luego tendrá sus negocios. Pues, un negocio. Es que soy horrible con los títulos. Mira. Si alguien me pudiera ayudar con las... Con las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las miniaturas... Lo que yo no sé hacer son las miniaturas y los títulos. Y ahí es donde se gana dinero. Así que si hay algún artista que quiera colaborar con alguna manera conmigo y quiera aportar su arte de miniaturas y de títulos no tengo ni idea. Y ahí es donde se me va a mí todo el arte. Hermanos, os cedo el honor. Me he quedado en blanco. En serio, por favor. Buscamos un vídeo e incluso una idea ¿eh? una idea para un vídeo para recaudar dineros para bisfilantropi. Ya que... ya que... está así. Oye, se va a encargar él ¿van a recibir ellos el dinero? ¿Yo? pero pues va a ser interesante. Ojalá se pueda, ¿verdad? ¿Qué podríamos poner de título? ¿Qué podríamos poner de título? A ver, él ha ayudado en varias cosas y sigue ayudando en varias cosas, ¿no? Haz escuelas, pozos... ¿Cuánto dona cada testigo al mes? Pues no sé. Might Journey es una IA de imágenes va muy bien para estas cosas. ¿Qué significa para lo de hacer las carátulas y todo eso? Porque entonces me lo voy a apuntar. Porque material hay pero si no es llamativo nadie entra. Y es una pena. Y es una pena. Para todos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué es una aplicación? A ver, M I D Yo Ur Nei Es una IA de imágenes va muy bien para estas cosas. Los iconos de las caritas para todo. Una web. Vale. Le dices que quieres incluso subiendo tú una foto. Ah, muy bien. ¿Vale? Pues voy a utilizarlo. Dice Jonah Muchísimo piensan que cuanto más den más aportan a propósito divino. Ah, ya. Sí, ellos, ¿sabes lo que pasa? Que el testigo de Jehová confunde dar dinero a a la Guastover con dar dinero a Jehová. Ahí está la confusión, ¿no? También está Leonardo IA Dígame la que más funcione si al final quiero quiero hacerlo sencillo para Leonardo punto IA Vale. Perdón, Leonardo A I A I A I Yo, mira, ayer justo me pasó por la mente una sensación es una sensación al mismo tiempo un recuerdo. Cuando yo cuando yo iba a alguna asamblea y no he sido una persona que he tenido por mí mismo mucho dinero y en ocasiones no he tenido prácticamente para comer y recuerdo haber tenido en mi bolsillo en mi cartera 10 francos 10 euros en ese momento estaba en España tenía 10 euros y y era y lo lo reservé para comer o para alguna cosa o para el autobús pero llegué a la asamblea y me olvidé que tenía que contribuir y di ese billetito y recuerdo que lo di y dije bueno Jehová ya me cuidará sigo vivo sigo vivo ¿no? ¿mejoró tu economía después de salir? después de salir no sé siguió igual yo he tenido varias ideas de negocio bueno varias ideas de negocio yo he hecho un negocio y lo que he hecho me ha funcionado cuando he tenido un objetivo claro me ha funcionado los objetivos que yo me he puesto me funcionan el momento en el que me he puesto el objetivo de generar dinero y demás y al mismo tiempo compartir de mis conocimientos le digo tengo conocimientos de un área y lo hago bien puedo venderlo cuando lo he hecho así me ha funcionado y muy bien de hecho me ha ido bien lo que pasa es que a veces le he tenido tal vez miedo al que dirán entonces los negocios que que he hecho de enseñanza pues no los he hecho tan explosivos como para que a mucha gente llegara o sea no he invertido en el propio negocio para hacerle publicidad tan grande como para que mucha gente entrara entonces he tenido pues sesiones de 15 16 alumnos y ahí he ido cada mes más o menos entonces si se ha hecho si he llegado a hacer mucho dinero una vez estuve con una con una empresa que me ayudaban a a hacerlo pero no no me sentía muy bien no me no me no me sentía muy bien porque me daban un texto para hacer la publicidad y no me sentía a gusto no me sentía sincero porque tenía que decir esto y esto y esto y esto y yo soy muy espontáneo y cuando me desligué de ellos me fue bien me fue mejor imagínate con ellos si facturé pues no sé 20.000 si facturé 20.000 yo al final me acabé llevando 7.000 y si luego le quito las inversiones y lo que había que pagar de impuestos y todo eso pues pues muy poco para todas las horas que invertí no no compensó mucho no compensó mucho entonces una vez que me salí de ellos fue gané libertad gané en sinceridad gané en honestidad y el contenido mejoró 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 y tuve la escuela abierta hasta hace un año hasta hace un año hasta hace un año porque decidí meterme con el activismo por eso me molesta tanto que digan que yo me he metido esto para hacer dinero porque yo ya estaba haciendo dinero antes y todas estas cosas los he hecho también tirando de mis enfermedades mentales y tirando de todo el trabajo que hago con sálcate la formación de taxista sálcate la formación de aquí sácate esto y vete a conducir vete a conducir a conducir a conducir a día de hoy no estoy ganando suficiente como para que yo diga puedo pagarlo todo claro yo antes hacía dinero ahora ahora no ahora gano pues el dinero para pagar el piso y la letra del coche y entre los dos nos pagamos ella trabaja mucho y yo también ojalá hubiese estado en un lugar donde dices venga va me acuesto y genero automáticamente lo he intentado también me metí en criptomonedas no en criptomonedas no me metí me metí en en hacer trading pero en estrés terrible yo yo me metí a hacer en trading y en un mes recuerdo haber hecho ocho mil euros en apenas dos semanas ocho mil euros y y perdí ocho mil en ¿cuánto? ¿en cuánto fue? en quince minutos me equivoqué en un botón me equivoqué literalmente presioné un botón que no tenía que presionar y perdí todo lo que había generado en dos semanas y eran ocho mil y no me he vuelto a acercar porque imagínate que lo hubiese liado más pero puedo decir que hay lugares donde se genera muy rápido dinero pero también se pierde es un proceso de encontrar lo que uno ama hacer dinero a la misma vez eso es yo creo que eso es lo que hacía con la con la escuela yo he amado esa escuela yo he amado esa escuela córrete experiencia ya todavía tengo alguna taza y las cartas y cientos de vídeos también y de experiencias y de personas y de esas personas todavía me hablan y están muy contentas entonces es como es muy humillante que te digan que el activismo da dinero es humillante o sea alguno lo hará pero yo no toma mucho tiempo pero es lo que tiene que pasar por ser original y real exactamente yo te digo si quisiera hacer dinero mentiría yo ahora mismo puedo hacer un vídeo que te voy a mentir te voy a decir una mentira gordísima y va a ser viral va a ser viral pero ¿cómo voy a dormir yo esa noche? si renuncia a 17 familiares precisamente por no vivir en una hipocresía cuando me cuando me vi de frente la hipocresía de los testigos de Jehová cuando la vi tardé vale estaba dentro de una secta pero cuando me di la yo me largué pero por eso cuando a mí me dijeron Samuel pero tú puedes quedarte los testigos quédate y ya está y no vayas a las reuniones pero no pierdas el título de testigos porque si no no te van a hablar tus familiares yo digo ya pero ¿cómo descanso por las noches sabiendo esto? y renuncié por mi integridad amor propio y sobre todo fiel a fiel a los principios tanto que dice es que tú no los principios bíblicos que yo no los principios bíblicos no me va a reír bueno entonces para tener el resumen de los eventos futuros voy a hacer acuérdense voy a hacer un vídeo un vídeo en youtube que va a ser íntegramente donado no voy a tener yo que ir a donar nada no tendré que adornar yo nada y transferir nada porque va directamente todos los beneficios de ese vídeo va a ser destinado a la filantropía que está haciendo MrBeast MrBeast que él sabe dónde a mí me gusta eso porque él sabe dónde y genera más y yo quiero apoyarle entonces voy a hacer un vídeo y quisiera que me ayudasen con el título y si encima me dan una idea para el vídeo mejor pero vamos que yo la idea yo creo que la puedo encontrar ¿vale? exactamente es un vídeo en youtube que voy a hacer íntegramente donado a la filantropía de MrBeast que se llamará Beast Philanthropy así que si me ves haciendo publicidad recuerda que ese vídeo es para ayudar a la humanidad sea para lo que sea así que lo que hace es maravilloso así que lo que puede hacer lo que puede hacer si quieren hacer una donación a la filantropía a Samuel Osmedillas hagan una donación a Samuel Osmedillas pero será para la factura de Samuel pero el vídeo que voy a hacer de MrBeast de Beast Philanthropy va a quedar allá ¿eh? así que si quiere invertir con el intelecto del título perfecto me quedo con esto y agradezco mucho lo de Mitch Jovni y Leonardo voy a ver que apunto ¿eh? lo apunto Beast Philanthropy Beast o de Beast B-E-A-S-T Philanthropy lo voy a apuntar yo o mira te lo voy a enseñar a este es el vídeo donde vamos a hacerlo a esta a la fundación de MrBeast ahí está mira así se llama ¿lo veis bien? y aquí es donde vamos a hacer el el título ya veis que esto los fondos dice para la organización sin ámnimo de lucro está recaudando los fondos y aquí está Beast Philanthropy la página oficial a la organización y el nombre de registro de la organización ¿vale? y esto es lo que vamos a hacer necesitamos el título está ahí está ahí está si queréis donar para alguien que sabe utilizar los recursos ahí lo tenéis en inglés el título pues no vamos a hacerlo en español vamos a hacerlo en español porque si no no mira de hecho estaba tan mal con los con el dinero que mira he puesto he puesto a la venta mi micrófono he puesto a la venta para pagar las facturas madre mía pero bueno si puedo con el micrófono con el micrófono de la novit que esté de la cámara también solo desde el teléfono es que no cuando no hay dinero hay que sacarlo de todos los monedos yo estoy vendiendo todo lo que puedo estoy vendiendo mira ahora mismo estoy vendiendo también el mando hasta el mando de la de la de la de la xbox tengo tengo otro por ahí pues mira me vendo uno vendo el micrófono también vendo este mira estoy vendiéndome también esto el el portátil este el portátil mac estoy vendiéndolo también estoy vendiendo una una máquina de hace tiempo también pero si tengo que sacar dinero para hacer pues lo hago ahí está no hacemos lo que podemos no para dar de comer a la familia hacemos lo que podemos pero ya te digo el objetivo del activismo no es este bueno voy a hacerme otro café os dejo ya que hemos estado bastante rato juntos agradecer a muchos los que seguís el canal los que lo compartís y y ah por cierto ni tan mal cuando hagas una reseña por favor si me hacéis una reseña del libro estupendo así lo verán más porque si no no lo ve mucha gente y me pones también la opinión sincera la opinión sincera también lo puso la opinión sincera el otro que me lo me lo puntuó también muchas gracias de verdad de corazón una una reseña a veces es de más valor sentimental yo quiero saber lo que pensáis gracias pues por supuesto gracias a ti también a la cooper ni tan mala a todos todos los administradores a los que veis mi canal y también que bueno entendéis este este ritmo de vida que llevo y para qué lo hago gracias a todos adiós adiós sati jamón que vaya bien el día y bendiciones si tenéis un dios que os bendiga que os bendiga si no lo tenéis pues que deciros vosotros mismos etcétera etcétera gracias a todos gracias adiós adiós chao chau 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 chau